El dirigente local del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPOS, Raúl Monegro, a la vez que criticó las insinuaciones del alcalde municipal de que dirigentes cobran en el Cabildo, pidió la renuncia de éste. Mira, esas declaraciones no nos extrañan, sí entendemos de gente pseudo-dirigente que se denominan ellos o se autodenominan de esa manera, y son parte de esa corrupción y que también están ahí devengando un suero de este pueblo sin hacer nada. Yo creo que el síndico solo le resta renunciar, ya que los regidores no se han puesto los pantalones y lo han suspendido, y denunciar todos esos dirigentes que cobran, porque este pueblo quiere saber cuáles o quiénes están involucrados en toda esa corrupción. Nosotros, como le dije al principio, no nos sorprende, y vamos a presionar para que digan los nombres de esos dirigentes y el pueblo lo conozca para que sean desplazados o sepan cuáles eran los que estaban viviendo a costilla de este pueblo. NTN y Dalmis Areas